Nuestra invitada es una representante de la campaña Biden. La vez pasada escribimos a un republicano que andaba con su cabecita de Donald Trump. Entonces vamos a dejar que ella nos exprese los temas finales. Yo creo que Joe Biden, la política exterior de él hacia los países de nosotros es muy importante. Nosotros vamos a tener elecciones en Nicaragua el próximo año. ¿Verdad? Entonces yo creo que es importante entender qué pasaría en una administración Biden con el tema de Latinoamérica. Y creo que ella lo explicó muy bien. Creo que Biden va a utilizar más a los aliados. ¿Verdad? Es interesante entender cómo Biden va a utilizar al Banco Interamericano de Desarrollo, el BIP, debido a que los chinos, que saben que es muy bien que yo te he estado hablando muchísimo de la preocupación que tengo yo de los chinos que se han comido de Latinoamérica. Y los chinos, a través de sus bancos de fomento, han estado dando dinero sin ningún control. ¿Verdad? Entonces quisiera yo tal vez preguntarle a la embajadora cómo la campaña Biden vería a China en el tema de Latinoamérica. Adelante, embajadora. Bueno, pues mira, Roberto, el tema de China es bien complicado. Te explico por qué. Porque en Latinoamérica ese metimiento de China no es visto con buenos ojos porque el precio es alto en términos de lo que la China pretende sacar de los países de Latinoamérica. Pero dejando eso a un lado, el problema que tiene Estados Unidos es que necesita de la China en otras áreas que son tan importantes como Latinoamérica. Por ejemplo, ¿qué hacer con Corea del Norte? Que el de los pocos países que más influencia tienen sobre Corea del Norte es la China. O sea, que hay que trabajar con la China para ver cómo se resuelve el problema de Corea del Norte. También con la China hay otros problemas logísticos. Y es que la China está construyendo unas islas en el mar Pacífico de la nada. Porque lo que están haciendo es, en ciertas áreas del mar, echando rocas, echando rocas y desarrollando tierras que eventualmente ellos quieren para funciones estratégicas militares. Eso es un problema inmenso para los Estados Unidos. Mira, ahí sí, republicano o demócrata. Eso sí que es un problema bien grande. O sea, estoy expandiéndome en esto porque creo que es, lo que quiero comunicar es que el tema de la China es un tema que hay que bregar con mucha estrategia, con mucha delicadeza, porque hay áreas donde hay que hacer cooperación con la China. Y hay otras áreas donde tenemos que llegar a otros entendimientos porque lo que están haciendo, por ejemplo, en Latinoamérica ahora mismo no es aceptable. Yo dudo que sea aceptable para Biden. Por muchísimas razones. Influencia es una de ellas. Y también lo otro que sucede con la China es que el dinero que se mete en Latinoamérica no tiene los controles que el gobierno de Estados Unidos espera y quiere de las ayudas económicas que da. Y no solo en Latinoamérica, en cualquier otro país del mundo. Pero eso es la forma de transparencia en que el gobierno de los Estados Unidos funciona. Y eso le aplica a los demócratas y a los republicanos. O sea, las reglas de cómo se gasta el dinero norteamericano son una y hay que observarla. Así es que para concluir, yo diría que en Latinoamérica Biden tendrá algunas conversaciones que nos van a ser muy placenteras con el presidente de la China. Y habrá otras circunstancias donde pues hay que cooperar, hay que cooperar aunque sea limitadamente. Y esas contradicciones a veces pueden confundir, pero yo creo que, y eso es lo bueno que tiene Biden, si tiene experiencia, porque la experiencia que tiene es increíble. Entonces, analizando ayer estaba el resumen de Biden en cuanto a su servicio público, probablemente la única persona, la única otra, el único otro presidente que haya tenido tanta entrenamiento en el área internacional fue George Bush padre. Probablemente que tenía una trayectoria en el área internacional extensa en las Naciones Unidas, embajador, o sea, había servido en el gobierno. Bueno, probablemente él y Biden son los que más experiencia han tenido. Así es que esa experiencia le va a venir bien, porque tener que bregar con China va a requerir todas las destrezas diplomáticas, no solamente del vicepresidente Biden, sino también del cuerpo diplomático en Estados Unidos.